Una vez en vuelo el misil es autónomo, ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua. Nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate. Los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos anti-incendio. Uno de los Exocet impacta en el buque e inmediatamente se desata un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en San Carlos. El buque es abandonado y se hunde unos días después.